Buenos días. Damos comienzo a la sesión plenaria extraordinaria de 30 de abril de 2019. Punto único de aprobación, si procede, del sorteo para determinar la composición de las mesas electorales de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, a las Cortes de Aragón y locales. Señor secretario. Según la ley electoral, como saben, hay que proceder a un sorteo para designar a los componentes de las mesas electorales de las próximas elecciones del 26 de mayo. Bueno, pues una mano inocente. Fernando Gallego. Bueno, pues se levanta la sesión.